Muy buenas noches, queridos hermanos, sean todos bienvenidos una vez más a nuestro programa Camino a Jerusalén. Hoy damos gracias a Dios por una oportunidad más que nos da, un día nuevo que nos da y que podamos terminar en esta noche luego de este hermoso día que nos ha permitido poder hablar de las maravillas de Dios y con más que poder contarles y poder meditar con ustedes el día de hoy, el Camino a Jerusalén, aunque nos corresponde en el día de hoy. Sean todos bienvenidos. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección administradora Virgen María de Jerusalén, la parte técnica de nuestra hermana Sara. Frente a los micrófonos, mi esposa Eglis, Melisa y quien sabe Iván, les damos la más cordial bienvenida. Hola, Eglis. Hola, Melisa. Hola, Hola, Sara. Hola, Iván. Hola, Espíritu Santo. Señor, queremos invocarte en este momento o pedir el auxilio del Espíritu Santo para que sea Él el que tome el control de nuestras vidas. Nosotros nos prestamos a Él, le prestamos nuestra voz, le prestamos nuestro intelecto para que Él obre a través de nosotros. Por eso les pedimos a ustedes que tengan un corazón bien dispuesto, un corazón abierto, un corazón amable, porque no sabemos en quién el Señor sobre todo va a actuar con fuerza y con poder. Solo quiere de nosotros que seamos dóciles a su acción. Entonces, pidámosle al Espíritu Santo que nos bendiga, que nos fortalezca y que este programa sea de bendición, de bendición para nosotros. Realmente, pues, este, humanamente para nosotros fue esta actividad fue algo muy hermoso. Compartir con Melisa, conocerla un poquito más y que ella nos conozca a nosotros, pues, realmente fue muy agradable, muy placentero y le damos gracias a Dios porque el Señor, pues, nos reúne y nos reunió y nos seguirá reuniendo en su momento, en su lugar y, bueno, que Dios nos bendiga. Entonces, a ver, Melisa, buenas noches. Buenas noches para todos. Damos gracias a Dios por este encuentro y cómo decirle al Señor qué cosas grandes y maravillosas ha hecho en nosotros, ¿verdad? Porque hemos podido redescubrir muchas cosas. De descubrir, bueno, pero ya todo existe y lo que tenemos que hacer es redescubrirlo porque hemos tenido cuatro semanas. Hoy finalizamos nuestro servicio en Camino a Jerusalén. Tenemos otros servicios, pero el primero fue la caridad. Hablamos de la caridad, de creer en la buena noticia, de que estábamos iniciando un tiempo de cuaresma justamente después del miércoles de ceniza. Hablamos del miércoles de ceniza. El semarte iniciamos nosotros y hoy finalizamos con unas hermosas palabras que tienen que ver con el domingo de Ramos. De verdad que el salmo 21 que nosotros meditamos da continuidad al evangelio del domingo de Ramos. Entonces, para nosotros es de gran alegría saber de que lo pudimos saborear en distintos programas de Camino a Jerusalén. Entonces, este domingo de Ramos, el cual el tema de hoy es este, nos ha acompañado durante el transcurso de nuestros programas y de verdad damos gloria a Dios por eso. Hablamos de la caridad, el ora por mí. Esperamos que todo eso que ha sido ayuno, oración y caridad sirva para que todas las personas que nos pidieron oración vean reconfortados sus deseos. Y al mismo tiempo, el tema de hoy es muy hermoso. El domingo de Ramos. Nos tocó el domingo de Ramos, paralelo al salmo 21, que era Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es la liturgia del domingo. Es verdad, es verdad, sí. Entonces, bueno, fíjate, ¿no? Todo esto es un camino que nos lleva, ¿verdad? Ese paso a paso que nos va entrando y nos va adentrando a, bueno, sí, a la pasión, a ese... Entrar a ese truco pascual que precisamente hoy también vamos a hablar algo sobre el miércoles santo. Entonces, ¿qué es eso, no? Pero bueno, eso lo vamos a adelantar un poquito, pero más adelante vamos a desarrollarlo aún más. Entonces, sí, hoy tenemos el tema domingo de Ramos y miércoles santo, pero queremos compartir con ustedes primero lo que tiene que ver con el domingo de Ramos. ¿Sabe qué? Rápidamente lo voy a decir, ¿no? Leyendo, sí, estaba revisando el por qué Ramos. ¿Por qué Ramos? O sea, ¿por qué Ramos? No, ¿por qué Palmas? Porque en esa época había mucha de la parte del árbol este de los olivos. O sea, el olivo, ¿sí? Bueno, ¿por qué Ramos? Ah, bueno. 0-4-24-7-0-4-14-30 es la mensajería de texto. Ahí está Eglis con el número, el móvil de Radio Natividad, 0-4-24-7-0-4-14-30. Todo lo que quieras compartir con respecto al domingo de Ramos. Y las llamadas, pues, quedan para otra programación porque solamente estamos recibiendo mensajes de texto. Así es. Bueno, vamos a comenzar. Podemos hablar algo del evangelio, precisamente, que es el próximo domingo y que hace referencia al domingo de Ramos. Es una antesala a lo que vamos a vivir el domingo. Ya vivimos el Salmo 21. Ahora nos vamos con el evangelio. Sí, así es. Es el evangelio de San Mateo, capítulo 21, del 1 al 11. Entonces, vamos a leer algunos versículos, ¿sí?, por el tiempo y vamos a poderlo compartir nosotros acá. Dice, sí, cuando se aproximaba allá a Jerusalén, cuando se aproximaba a Jerusalén... Camino a Jerusalén. Al llegar a Bethfajé, junto al Monte de los Olivos, envió Jesús a dos de sus discípulos diciéndoles, vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar, encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien le pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Fíjate que en estos pequeños versículos, pues, Jesús ya se aproxima, ya está cerca de Jerusalén, ya está a las puertas de Jerusalén prácticamente. Y hay un simbolismo aquí muy importante. Primero, indudablemente, el sitio donde está cerca de Jerusalén. Y segundo, que Él manda a traer, con sus dos de sus discípulos, ¿qué manda a traer? Un animal. En este caso... Dos animales. Dos animales. Sí, dos animales, ¿no? Porque estábamos leyendo bien. Ah, pero mira, fueron dos. La burra y el burrito. ¿Para qué? Porque Él tenía ya, indudablemente, en su misión, ¿verdad? Que tenía que llegar a Jerusalén. Él tenía ya una misión. Y ese signo yo lo veo en este sentido, de que el Señor, desde ese momento, quiere demostrar y mostrar, como es el Todopoderoso, el Dios de Israel, ¿verdad? Montado en un burrito, que es lo contrario a los príncipes y a los rayes que en sus entradas, en sus desfiles eran, ¿en qué? En caballos, ¿verdad? Todo... Y era más majestuoso, me imagino yo. Pero Él lo hace a través, ¿y por medio de qué? De un burrito. Y eso nos sigue diciendo el Evangelio. Dice, esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sion, es aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burrito, hijo de animal de yugo. Sí, o sea, el Señor que quiere mostrar que, y para todos nosotros, la paz, la paz, la humildad, el que no tenemos que, de repente, ver gestos externos. Por ejemplo, ay, ¿y yo cómo voy a hacer eso? O sea, por ejemplo, ¿y yo cómo voy a montar en un burro? O sea, ¿qué van a decir los demás? Entonces, tenemos que ver es el gesto del Señor. El gesto. El gesto que nosotros somos sus burritos, definitivamente nosotros somos sus burritos. Aunque decía que a veces los burros tienen lentes. Yo también tengo lentes, pero es eso, es la humildad, ¿verdad? Ya Jesús sabía que después de eso, pues venía la muerte, que venía algo muy fuerte para él. Pero él quería, pues, cumplir todo, todo hasta la última coma de la palabra. Impresionante. Él quería cumplir todo. Así como nosotros, pues, tenemos que cumplir también esa palabra de Dios, dejarla encarnar en nuestras vidas, dejarla encarnar en nuestro pensamiento, sobre todo en nuestro pensamiento, en nuestra mente, para poder hacerlo realidad. ¿Hacerlo realidad para qué? Pues, no solamente para bien nuestro, sino para bien de todos. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué fueron los? Porque fue una palma y no fueron. Ah, bueno, más adelante. Es una palma y la gente nos dice por qué ahora son los ramos y no palmas. Para eso vamos a ir a Música y ya retornamos aquí a Camino a Jerusalén. Después de su ministerio itinerante por Galilea, Jesús, estando para cumplirse los días de su elevación, tomó la decisión irrevocable de subir a Jerusalén. Lucas 9.51 Radio Natividad está en Camino a Jerusalén. Bien, continuamos en su programa Camino a Jerusalén. Aquí estamos compartiendo y estamos fuera del micrófono. ¿Por qué Ramos? ¿Por qué no palmas o ramos? Bueno, se dice palmas también, ¿no? Pero el domingo se dice domingo de ramos. ¿Por qué domingo de ramos y no de palmas y no de laureles, no de olivos? Estaba sentada al lado de una mata de palmas. ¿Cuándo? Hoy. Entonces yo miraba y decía, esta es la mata. Claro, la quitan y la eso. Tiene que ser tierna. Ahí le doy una adelanto. Ah, tiene que ser tierna. Ah, cero, cuatro, veinticuatro, siete, cero, cuatro, catorce, treinta para mensajería de texto por WhatsApp o mensaje de texto normal. Si usted sabe por qué palmas, mándenos el... ¿Por qué domingo de ramos? ¿Por qué domingo de ramos y por qué son palmas? Ha llegado, ha llegado la hora en que se ha glorificado el Hijo del Hombre. Es una cita también que nos invita en Juan capítulo doce, versículo veintitrés, a reconocer el porqué el domingo de ramos. Es una subida, ¿no? Hacia la ciudad de Jerusalén, como lo está diciendo muy bien Iván, en el evangelio del próximo domingo, domingo de ramos. Es porque ya llegó la hora, porque ya no hay vuelta atrás y saben que en la medida que uno se va inquietando con estos servicios y se pone uno a escudriñar un poquito. Saben que en ese tramo que hace Jesús y que solicita a sus discípulos que le traigan el burrito, se consigue con el ciego Bartimeo. ¿Qué les parece? Porque me llama muchísimo la atención, así lo especifica el Papa Benito XVI en su libro, dicen que los apóstoles tenían unas acciones con Jesús que por eso el pueblo se unió a hacer lo mismo que ellos. Entonces, como veían que los apóstoles le colocaban el manto al burrito, ellos querían hacer lo mismo, pero entonces todos sus mantos lo colocaban, era delante de Jesús. Y en ese caso veían a sus apóstoles reconocer al hijo, este, a la promesa del hijo de David. Y por eso, Osana, Osana, al hijo de David. Entonces, el pueblo, la muchedumbre, se dejaba impregnar por lo que hacían sus discípulos, porque es que lo hacían los discípulos también. No solo colocar el manto, sino también lo que proclamaban, porque ya había llegado la hora de que se estaban cumpliendo las profecías. Y por eso el evangelio hace referencia a la profecía. Pero me llama muchísimo la atención que a veces en este camino a Jerusalén nos olvidamos de ese milagro, o sea, pasa desapercibido, porque el ciego empieza a decir, hijo de David, ten compasión de mí. Sí, entonces él se dio cuenta que la muchedumbre estaba gritando eso, y él dijo automáticamente, no, pues yo voy a gritar lo más fuerte que yo pueda. Y por eso decía, hijo de David, o sea, ya estaba proclamando una vez más la palabra más importante, hijo de David, o sea, la promesa. Para ellos, claro. Y ahora nosotros que estamos muy cerca del Domingo de Ramos, podemos colocarnos en la posición de Bartimeo, porque los primeros padres, los padres de la iglesia, los padres del desierto, esta es la frase que constantemente invitan a todos los cristianos a repetir constantemente, Señor Jesús, ten compasión de mí. Y a mí me parece que poco a poco, en la medida que vamos contemplando este tramo, este último tramo de Jesús camino a Jerusalén al Domingo de Ramos, es una invitación a la reconciliación, es una invitación a la reconciliación, porque qué es lo que está esperando, y lo puedo decir como testimonio, que fue una Ecaristía muy cerca aquí en la ciudad, y el padre decía, bueno, los estoy esperando, y así, así, con su mano al frente, ¿quiénes se van a confesar? Y por allá, en medio de una muchedumbre, solo uno. Entonces, él dijo, bueno, no hay ningún problema, para los que se confesan constantemente no hay ningún problema, pero igual la invitación dice, yo voy a estar aquí hoy, mañana, pasado mañana, porque antes la Ecaristía, las personas están invitadas a confesarse, pero llegará el momento que no voy a estar, decía, y qué pasa si ya ha pasado un año, que no te confiesas, y si ha pasado desde la primera comunión, y si han pasado 20 años, y si han pasado 30, 50, 80. Entonces, es el tiempo de la reconciliación, es el tiempo del ciego de Bartimeo, Bartimeo, todavía no hemos llegado a ese, a ese domingo de Ramos, pero tenemos la oportunidad de reconciliarnos con el Señor, porque ya llegó la hora, o sea, el, el, la Semana Santa, es esta experiencia de, de renovarnos, porque somos pecadores, o sea, levante la mano, ¿quién no es pecador? Entonces, si vivimos la experiencia de la Semana Santa, es porque realmente hemos pecado contra el Señor, fíjate algo, traía esos pequeños detalles, el hecho de uno, de uno confesarse, ya está la humildad, no es fácil, ya está la humildad, porque hay personas que tienen que, que, o sea, hay personas que les cuesta mucho confesarse, porque son muy orgullosas, porque para ellas no hay ni pecado, porque dicen, yo no robo, ni mato, entonces, este, es pedirle al Espíritu Santo, o sea, por eso es que hay cinco pasos para uno confesarse, examen de conciencia, dolor de haber pecado, propósito de enmienda, decirle los pecados al confesor, y cumplir la penitencia, entonces no es que yo voy a llegar a confesarme así, sino que para yo poderme confesar, tengo que hacer un examen de conciencia, desde la última confesión, bien hecha, bien hecha, entonces, este... Llevan un papelito, como hacía yo. Pues, uno puede llevar un papelito, se lo entrega y después lo, 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 lo... Se lo come. Se lo come, o sea, después lo destruye. Entonces, pero ahí hacerlo, y este, arrepentirse de esos pecados y proponerle al Señor, claro, de repente después vamos a pecar, porque tenemos que ser conscientes que somos, este, hombres débiles y de vida pasajera, pero que tenemos que poner de nuestra parte, para poder que el Señor vea, mira, Él se está esforzando. Entonces, más que todo, el Señor lo que ve es ese esfuerzo, ese esfuerzo por no pecar. Yo recuerdo mucho al padre Stephen, el padre Stephen Harney, que él siempre cargaba su, su, su rosario, y él era, Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mi pecador. Entonces, él iba repitiendo, repitiendo, repitiendo. Entonces, era eso, era tener, y por aquí nos escribieron un mensaje, este, era pedirle al Señor definitivamente, pedirle lo más sublime que puede haber en el corazón de Dios, que es su misericordia. Claro, y por eso la subida, explica aquí el Santo Padre en su momento, que es la subida hacia el amor extremo. Entonces, si reconocemos este Domingo de Ramos, que ya empieza la subida hacia el amor hasta el extremo, si por un momento nos detenemos a eso, y nos colocamos en la posición del ciego de Bartimeo, es que no hemos llegado al Domingo, todavía tienes la oportunidad, y por eso estamos hablando de la reconciliación, porque Domingo de Ramos es eso, reconocer que vamos subiendo hacia el triduo pascual, porque Jesús amó hasta el extremo. Entonces, vamos a escuchar música. Vamos a escuchar música. Y a regreso venimos con más de Camino a Jerusalén. Ya volvemos. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte en el camino y les dijo, He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Ellos lo entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él, lo azotarán y le crucificarán, mas al tercer día resucitará. Camino a Jerusalén, por Radio Natividad, proclamando la buena nueva al mundo. Bien, continuamos en su programa Camino a Jerusalén, por Radio Natividad, y ya tenemos este, por cierto, no dijimos qué programa era el de hoy, qué número de iglesia, ahí está. Veinticinco. Veinticinco, imagínate, veinticinco, ya falta poco para los treinta días, y entrar precisamente en este inicio de la parte más fuerte, ¿no?, que es el trío pascual. Pero ya para finalizar y hablar y tocar el tema. Aquí nos mandaron un mensaje. Ah, un mensaje, ¿qué dice el mensaje? Dice, muy buenas noches, bendiciones para todos y todas. Qué hermoso, el Señor quiso tomar en cuenta la naturaleza, como sucedió en su nacimiento, en el pesebre, y sobre todo el ramo bendito fue la alfombra para que pasara el rey de reyes. Con su humildad, su carruaje fue el burrito. El Señor nos enseñe desde ese momento su humildad, siendo el rey de reyes. Feliz noche, bendiciones, Dios es amor y paz. Amén, gracias, gracias. Igualmente bendiciones para usted. Y de eso estábamos hablando, ¿no?, que la palabra rey, Jesús, el hijo de David, ten compasión de mí, eso que gritaba Bartimio, porque la muchedumbre lo decía, él decía, llegó mi hora, ya sé que este es el que es, y gritó muchísimo más fuerte. Y por eso el miércoles santo, con muchísima más razón, es un tiempo ya de preparación, el color morado se hace más intenso y se hace más visible en toda la comunidad cristiana el miércoles santo, pero es bueno saber que no es solamente un color, no es solamente un signo o un elemento, sino es la oportunidad, estábamos hablando, es la oportunidad de reconciliarnos con el Señor, porque el Evangelio nos indica que se estaba cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento, tal cual como lo decían los profetas. Y me llama muchísimo la atención, bueno, como lo decía el Papa Benedicto, él dice que es el Domingo de Ramos, es el Domingo de las Bienaventuranzas de los Humildes, porque como lo decía el Señor que nos envía el mensaje de texto, o la señora, él es el rey que rompe todo lo que tenga que ver con la guerra, es el rey de la paz, el rey de la sencillez, el rey de los pobres. Y a mí me gusta tener presente en este tiempo, de aquí al domingo y del domingo al miércoles santo, a Bartimeo, porque es la oración constante de no quedarnos en los colores ni en los elementos, sino realmente en el camino a Jerusalén, en el camino de entrega. Fíjate que, por ejemplo, el miércoles santo, ahí está la tradición de cumplir promesas, de hacer promesas y de cumplirlas, de vestirse de morado. Yo lo digo porque yo lo hice muchísimo tiempo. Yo, desde que era una niña, hice una promesa de vestirme de nazareno hasta muchos años. No le coloqué la fecha y entonces, claro, yo lo hice por la salud de mi mamá porque en ese tiempo ella presentaba la posibilidad de tener un cáncer de seno. Entonces, yo sé que hay mucha gente que lo hace y que lo hace con buena intención, pero ¿qué pasa? Después se olvida. Es como lo que estábamos hablando la semana pasada. Es como un dios bombero. Vengo aquí el 20... Vengo, señor, mira, vestido aquí de morado. Ya ahorita no se pone, por supuesto, eso, sino que se pone algo morado, un pantalón morado, una blusa morada. Aquí vengo, señor, vestido de morado. Y, bueno, me voy. Vengo un ratico. Y si voy a una procesión, lo que hago es hablar, 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 hablar. Y entonces, ¿de qué vale? O sea, ¿dónde está el espíritu de sacrificio que hay en una ofrenda que uno hace? ¿Dónde está el espíritu de sacrificio que hay en esos votos que uno hace, en esas promesas que uno hace? No puede ser que sea solamente el miércoles santo y después nos olvidemos del Señor. Después nos olvidemos de Él. Sino que tenemos que buscarlo, tenemos que repetir así como el ciego Bartimeo. ¿Para qué? Para que se transforme nuestro corazón. Porque a lo mejor no tenemos ninguna necesidad física. O si la tenemos, se la entregamos al Señor. Pero tenemos que abrir nuestro corazón y pedirle, Señor, por favor, transforma mi corazón. ¿Qué es lo que a ti no te está agradando de mí? Porque es eso, es eso. Nosotros no sabemos, siempre lo decimos. Si en la próxima Semana Santa vamos a estar. Entonces, lo que el Señor quiere es nuestra conversión. Lo que dice el Salmo 51. O sea, yo lo que quiero es un corazón contrito y humillado. Eso es lo que quiere el Señor. No nada de apariencia, nada de pomposidad, nada de eso. O que me vea fulanito, o que me vea fulanito. O entra entonces a la iglesia sin zapatos y que se me rompan los pies. El Señor no quiere nada de eso. El Señor lo que quiere es un corazón contrito y humillado. ¿Y a dónde va ese corazón contrito y humillado? Al confesionario. Ahí es. Y si no se puede confesar porque está viviendo en adulterio. Tiene algún impedimento para eso. Pues entonces busca un sacerdote y dígale, padre, yo necesito hablar. Necesito hablar. Y entonces pueda desahogarse, desahogar su corazón. Porque eso es lo que el Señor quiere. O sea, que nosotros desahoguemos nuestro corazón. Que nosotros nos rindamos ante Él. Él no nos va a llevar por caminos que nosotros no podamos transitar. Él siempre nos va a llevar por esos senderos de bien. Porque nosotros somos sus hijos. Somos sus hijos amados. Y eso es lo que tenemos que ver. Por eso es que Él va a la cruz. Dice la palabra de Dios que Dios no perdonó ni siquiera a su hijo. Y no es que no lo perdonó de perdonar, sino que el Señor llevó a su hijo. O sea, con cuánto amor. Él ama a su hijo, pero por encima de ese amor. O sea, nos ama a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvos. Entonces, tenemos que pedirle mucho a Dios que nos ayude. Mire, es algo que tenemos que pedirle que nos ayude a nosotros a reconocer, a sentir, a experimentar el amor de Dios en nuestras vidas. Y por eso tenemos que gritar como el ciego Bartimeo, Jesús, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mi pecador. Porque esa piedad me va a llevar, esa misericordia me va a llevar a abrir mi corazón para recibir el amor de Dios en mi vida. Así es. Y bueno, y por supuesto que, bueno, aún nos queda el tiempo, pero no sabemos si mañana vamos a amanecer. Pero el Señor nos da la oportunidad a cada uno de nosotros para podernos reconciliar con Él. Y el que no lo pueda hacer de una manera como, a ver, de confesión, pues bueno, va a la iglesia, habla con el sacerdote. Entonces, busca una manera de estar, ¿verdad?, de acuerdo a las posibilidades, lo más cerca del Señor. Y es lo que el Señor quiere, porque si no va a pasar lo que pasó el miércoles santo. Y en el otro segmento le contamos qué pasó el miércoles santo. Vamos a escuchar música y regreso con más de cada, con Camino a Jerusalén. Radio Natividad te invita a asumir nuevamente el espíritu de los antiguos peregrinos, valientes testigos de la fe cristiana. A lo largo de ese camino, aprendamos a descubrir a Jesús, que es nuestro camino, verdad y vida. Cuarenta días, Camino a Jerusalén. Que se termine. Bien, continuamos en Camino a Jerusalén, ya llegando casi al final por el día de hoy. Y compartiendo con todos ustedes lo que hoy nos corresponde hablar sobre el Domingo de Ramos y también sobre el miércoles santo. Pero tenemos que recordarle y debemos recordarle a todos, amigos, Egris, Melisa, sobre los propósitos que tenemos. Para mañana debemos prestarle un servicio con amabilidad y dulzura en su parroquia en la medida de sus posibilidades. Los que estén cerca, los que lo pueden hacer, acercarse a su parroquia y con amabilidad decir aquí estoy. Así es. Así, sencillito. Aquí estoy. Estamos hablando del miércoles santo, un preámbulo para el trito. Bueno, voy a decir lo del ramo. Y la lectura cuaresmal es Eclesiástico veinticinco. ¿Eclesiástico? Veinticinco. Eclesiástico veinticinco. Bien, entonces vamos a tener que compartir Eclesiástico veinticinco. Voy a leer lo que habla de los ramos, ¿sí? Bueno, dice, en la mayoría de las iglesias, el Domingo de Ramos se celebra con la bendición y distribución de ramas de palma o las ramas de otros árboles nativos, que representan las ramas de palma que la multitud esparció frente a Cristo mientras él entraba en Jerusalén. La dificultad de conseguir palmas en climas desfavorables llevó a la sustitución por ramas de árboles nativos, de árboles nativos. Incluso aquí habla de bo, olivo, sauce y tejo. El tejo es el que nosotros usamos. El Domingo a menudo se llamaba por estos árboles sustitutos como el Domingo de Tejo o el término general llamado Domingo de Ramos. Aquí no se utiliza entonces ramos sino tejo. No, no, que le decían tejo. El Domingo de es el tejo. Tejo es el ramo, el ramo, ¿ok? Bien, y esa rama al final del próximo año, pues que es la que se recoge, y eso se hace acá, por lo menos en mi paro que lo hacen, ¿verdad? Se llama, se le dice a esa, a ese domingo precedente, al miércoles de ceniza. Se quema. Se toma, se le dice conocido como carnestolendas, que la iglesia suele colocar una cesta, ¿para qué? Para que la gente coloque las del año pasado, las que recogió el Domingo, ¿para qué? Para quemarlas y hacer el ritual de la ceniza. En la ceniza, en la ceniza. Así es. Sabes que, bueno. Es el primer día de cuarema, precisamente, disculpa, Melisa. Tranquila. Que precisamente, como vamos a hablar ahora del miércoles santo, que precisamente el miércoles santo finaliza esa cuarema, porque vamos a prepararnos ahora a vivir el triduo pascual. Y estábamos diciendo que no se preocupen, que al contrario, usar el color morado, que sea el semáforo, el día miércoles, para recordarnos a todos los que veamos el color morado ese miércoles, la estola del sacerdote cuando nos va a confesar que es de ese color. Entonces, que veamos y percibamos que el color que externamente las personas utilizan en Semana Santa sea motivo de reconciliación, de unirnos a la liturgia, combinar con la liturgia, porque realmente es un descenso. Es un descenso para conocer el extremo amor de Dios. Entonces, de verdad, que el color morado sea el semáforo que nos invita al triduo pascual y nos digan, aquí hay un alto, aquí debo reconciliarme, es el color de la reconciliación. Así que, bendiciones para todos los que estén en el color morado. Igualmente, exacto, es que el Señor nos llama, ¿verdad? Que está allí, a través, por supuesto, en persona de Cristo, como esa, que va, no al sacerdote, sino va a ser a Dios, que vamos a confesar nuestros pecados. Y que, como tú lo decías, durante la musicalización, también representa el momento de la traición. Porque es que, si no reconocemos nuestros pecados, es que nosotros vamos a confesión. Nosotros vamos cada año o en cada momento que sentimos que nuestra conciencia no va acorde a los mandamientos de la ley de Dios. Y, ¿qué ocurre el miércoles? Pues, esa invitación que tú nos vas a decir. Sí, es como lo contrario del ejemplo que puso Melisa, y es un ejemplo muy, muy bueno para todos nosotros, de lo que dijo Bartimeo fue, ¿no? Bueno, ¿es aquí o es aquí? Y él repetía las palabras que la gente hacía, ¿no? No, hijo de David, y él dijo, bueno, es aquí, y gritó más que todo. ¿Por qué? Porque él sentía que era el momento de poder ser trocado. No, quería ver, quería ver. Porque él quería ver. Ya se iban a Jesús, o sea, ¿era ahí o no era? Pero quería ver. Y, sin embargo, Bartimeo escuchaba, porque él escuchaba, no veía, pero escuchaba, ¿ok? Ahora, miércoles santo, ya empieza a abrirse, y yo decía, y le comentaba con ustedes, se ve lo contrario de aquellos que están cerca de Jesús, como sus discípulos, pero ¿qué sucede ese miércoles santo? Que precisamente cuando Judas, ¿verdad? Judas Iscariote, ¿verdad? Es el que va y se reúne con algunos jefes del Sanedrín. ¿Para qué? Para vender, ¿a quién? A Jesús, por unas monedas, como dice la palabra de Dios. Entonces, lo contrario. Aquellos que pensamos que estamos muy cerca de Jesús, porque vamos a misa, porque nos acercamos, porque hacemos novena, porque venimos a esto y aquello en la iglesia. Aquí para todos. ¿Y cuántos de nosotros, pues, a veces vendemos a Jesús? Entonces, es lo contrario. ¿Cómo podemos vender a Jesús, Iván? Para que la gente sepa, o sea, claro, y haga su acto de conciencia, pero más o menos, ¿cómo podemos vender a Jesús? Cuando cometemos pecado. Exacto, cuando cometemos pecado, cuando estamos lejos del Señor, y sabemos que estamos en iglesia, pero estamos haciendo cosas que no son correctas. O yo hablo de Dios y digo que conozco mucho a Dios y que yo soy ese del Señor y todo lo demás y juzgo y critico y no sé qué y condeno y no me veo. O sea, cuando veo la paja que hay en el ojo de nuestro hermano y no veo la viga que tengo yo en mi ojo. Aunque lo más importante es ver que realmente es un amor al extremo por el pecado de todos. A mí me gusta mucho ver a un sacerdote español que él, en cada dirección espiritual que él hace, él dice, me presento como un pecador perdonado. Porque es que todos, todos, este, hemos traicionado a Jesús y por eso cada Semana Santa será siempre así. Y nosotros por eso es que... Porque todos, 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 todos somos pecadores. O sea, todos. Y cada año es la oportunidad en Semana Santa. Por eso la invitación de los sacerdotes es Semana Santa. Miércoles Santo, Jueves Santo, Viernes Santo. Ayuno, oración, abstinencia, caridad. Porque debemos todos presentarnos en Semana Santa y decir, soy un pecador perdonado. Pero no quedarme con que soy pecador porque todos somos pecadores. Y no solamente esperar Semana Santa para hacerlo. Exacto. Porque, Melissa, ¿en qué época del año más se llenan los templos? Yo, fíjate algo. A mí, en la parroquia de nosotros ha pasado algo que yo he visto, que he detallado. Hay un muchacho joven que él siempre, cada vez que, todos los domingos él entraba a hacer su lista de difuntos para la misa comunitaria. Entonces yo le decía, ¿y usted qué pasó cuando se va a confesar? No, que no sé qué, que yo no me quiero confesar. Eso es, hágame la lista. Entonces yo le decía, bueno, está bien. Pero, o sea, medio iba ahí metiendo alguna cosa, ¿no? Y fíjate que en estos días que fui a la hora santa, a la oración, lo veo comulgando, o sea, confesándose, comulgando. O sea, ya está, pero metido ahí, ¿verdad? O sea, el Señor, el Señor, a través de esas misas comunitarias que él siempre hacía, y a través, me imagino, de la comunión de los santos, porque esos, quizás esas almas rogaban por él. Este, él ha ido convirtiéndose, no, va a todas las, a todas las, a todas las, a todas las misas, a todos los, ¿cómo que se llama? Los jueves santos. Hora santa. A la hora santa, y se confiesa y comulga, y yo digo, uy, qué bendición tan grande. O sea, el Señor no se hace esperar. Qué lindo. Entonces, fíjate cómo Dios utiliza unos medios que a lo mejor para nosotros no son, no sé, no los tomamos en cuenta. Y de verdad que el Señor utiliza todos esos medios. O sea, nada se queda sin recompensa. Nada de lo que hacemos por el Señor, nada de lo que hacemos en virtud de la comunión de los santos se queda sin recompensa. Otra cosa que vemos el miércoles santo es la gente vestida de Nazareno, de, 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 precisamente de morado, ¿no? Es morado. Sí. Este, podríamos hablar. Tengo que buscar mi traje. Podríamos tocar algo sobre eso. Tú hablaste algo de eso porque decías que tú lo hiciste como promesa por, por, por una enfermedad de tu mamá. Sí. Correcto. Bien. ¿Y cuántos no hacemos eso? ¿Verdad? Que son, ¿cómo es que se llama eso? Promesas. 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 O votos. O votos. Que todos los miércoles santos, pues, se visten de morado. Bueno, mira, yo te voy a contar algo así rapidito. Este, vivíamos en Caracas y mi mamá, pues, tenía su seno negro y entonces ya le habían dicho que le iban a quitar el seno. Yo, siendo una niña como de aproximadamente siete años, ocho años, pues, por supuesto, no me dejaban subir y yo escuchaba cuando bajaba la visita, yo escuchaba dónde, en qué habitación la tenían, qué, este, qué le decían, qué era lo que tenía y todas esas cosas yo las escuchaba. Entonces, un día, por supuesto, un día, un día no, como varios días, yo no subía por el ascensor porque, por supuesto, pues, en el ascensor me iban a sacar, pero entonces yo iba así como en las comiquitas, ¿no? O sea, yo, me metía, llegaba a las escaleras y después, y daba, corría hasta donde podía. O sea, hasta llegar al piso donde yo sabía dónde la tenían, yo sabía en qué habitación, yo sabía todo. Pero, por supuesto, recuerdo que tenía que pasar por el puesto de enfermeras. Entonces, en el puesto de enfermeras yo hice lo mismo, yo iba con todo cuidado, o sea, así, pasito, despacio, poco a poco, poco a poco, me metía por un lado, salía por el otro y nadie se daba cuenta. Y entonces, bueno, llegué a ver a mi mamá, a darle un abrazo, a darle un beso, este, y, pues, yo le pedí al Señor eso, ¿no? Yo le pedí, y para la gloria de Dios no le quitaron nunca el seno, sino que era un tumor venido y eso sí se lo quitaron, este, y una mastitis, muchas cosas que ella, pero fue muy doloroso para ella y para nosotros porque a veces, bueno, son muchas cosas las que, las que de repente como niña viví en ese momento. Ok, bueno, pero, pero hay mucha gente que lo hace, que lo hace, y entonces, ¿qué pasa? Puede ser que tú encuentres o que tú recibas lo que estás pidiendo, así como puede ser que no. Y entonces, eso no puede llevarte a alejarte de Dios. No, Dios no me oye, Dios no me quiere, Dios no sé qué, ¿para qué hice esto? No, porque Dios usa, este, un plan para todos. Claro que sí, y nosotros ya estamos terminando, ya nos hicieron, ya Sara nos está terminando, que tenemos que terminar. Este, y ya para finalizar, este, no sé, solamente dos cosas, y ahorita Melissa también va a hacer como un pequeño resumen, porque tenemos que estar conscientes de esto, que de esto hermoso, que el Señor nos ha permitido, porque es la semana mayor, porque es el tiempo de cuaresma, y porque Él en este camino nos ha querido preparar para poder llegar a ese momento tan especial. Primero de reconocernos que Él es el Dios de la vida, el Dios vivo, el hijo de David, como hoy, este domingo, nosotros tenemos que proclamar con nuestros propios labios, sin miedo, sin temor, en ese momento que estemos, ¿verdad? Allí con las palmas, y poder gritar, reconocer al Dios vivo allí en Jesús, al Dios nuestro, al Dios que se, el Dios humanado que vino a darnos vida y vida en abundancia, poderlo reconocer, Él lo sana, el medio de nosotros, pero también de podernos preparar para poder saber que Jesús, que se hace nada y se vuelve nada allí en la cruz del Calvario, es por cada uno de nosotros y que Él siempre está abierto, con sus brazos abiertos para recibirnos. Que no seamos esos Judas Iscariotes, sino que seamos más bien esos Bartimeos, que vayamos en la búsqueda del Señor. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar mañana, y qué hermoso, cuando el Señor nos llame a su presencia, puede estar todos preparados, ¿no? De una u otra manera, estar todos preparados para ver al Señor cara a cara, como ese sueño, como nos hablaban entre estos días en Eucaristía. Ese sueño, que cuando uno cierre los ojitos y los abre, pues vamos a tener al Señor muy cerca. Bien, Melissa, ¿terminamos? No, pues, decirles que qué bonito es cuando una persona te dice disculpa por lo ocurrido, disculpa por lo que pasó, no fue mi intención, se me escapó de las manos. Ahora, cuanto más nos sentirá ese gozo al Señor de que le pidamos perdón a Él. Yo lo he experimentado con personas que han pedido disculpas por X, por Y. Ahora, ¿cuánto más? Cuando acudimos a la reconciliación. Esa es nuestra invitación en el día de hoy, cuando hablamos del Domingo de Ramos y el Miércoles Santo, y bueno, qué gran resumen, ¿no? Y la invitación también para los sacerdotes, porque a veces este es el único momento que la gente tiene para hablar con ellos. Entonces, que se puedan abrir, que se puedan abrir. Yo sé que tienen que buscar muchos sacerdotes, porque... Rápidamente, el lunes, el lunes, en el atrio de la catedral van a haber confesiones. Ah, eso es muy importante. Así que todos están cordialmente invitados. Yo vi el flyer y quiero compartirlo, ¿sí? Eso es muy importante. El lunes santo. Ok, bien, hemos llegado ya. Mira, no sé si tengo chances para... es que me dan otro mensaje. Dice, hola, mis hijos. La Semana Santa es para recordar los momentos de sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, para convertirse y cambiar, no en momentos de la pura Semana Santa, cambiar de corazón y cumplir los mandamientos, como nuestro Padre Celestial nos dio su ejemplo. Siendo Él, nuestro Padre se entregó como un corderito manso. Por su amor se entregó a la cruz, por todos nosotros sus hijos. Y su Madre María sufrió mucho en silencio, sabiendo ella que su hijo es el Rey de Reyes y murió por nosotros. La Semana Santa es de mucha reflexión, de nuestras vidas de conversión, feliz y bendecida noche. Bien, igualmente para todos los oyentes de Radio Natividad, hemos llegado ya al final por el día de hoy. Todos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Nos acompañamos, por supuesto, en la parte técnica, la hermana Sara, Melisa, Eglis e Iván. Les decimos Dios les bendiga y hasta pronto. Chao. Chao.